El Pleno del Congreso aprobó una iniciativa de ley que declara de interés nacional la implementación de medidas de salvaguarda vinculadas a los usos, manifestaciones y expresiones culturales asociados a las fiestas patronales de los departamentos de Puno, Cusco y San Martín. La norma fue publicada en el Diario Oficial El Peruano y refiere que la implementación de medidas de salvaguarda constituyen una valiosa y significativa expresión de tradición popular, consolidando la identidad colectiva regional. La noticia fue recibida con mucha alegría y devoción por los fieles católicos de la región San Martín, pues reafirma un hecho trascendental e histórico para los devotos, ya que la Virgen de la Natividad constituye una muestra de profunda devoción religiosa, generadora de identidad y sentido de pertenencia cultural. La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, considerada como patrona de tabalosos, es festejada en septiembre, fecha en el que se abre el Año Litúrgico Bizantino. El pueblo que acogió a la imagen aparecida en el barrio Chachaypampa, celebra con toda la suntuosidad su fiesta el 8 de septiembre, en homenaje a su patrona, contando con todo el pueblo y miles de peregrinos que acuden de diversos lugares de la Amazonía peruana y del extranjero. Para promocionar nuestras festividades patronales en honor a nuestra Sagrada Virgen de la Natividad que va a iniciar pues el 31 de agosto hasta el 11 de septiembre. Pero sin embargo también quiero aprovechar, pero no está dentro de nuestra programación, de nuestras fiestas patronales, es que el 25 de agosto prácticamente es una previa ya, porque vamos a través de las autoridades regionales, provinciales, distritales y de otras instituciones más nos van a visitar esta fecha porque vamos a poner una placa recordatorio con la ley aprobada y promulgada el 2 de agosto que va a estar colocada en el frontis de nuestra municipalidad. Esta reunión va a ser pues con Algarabía, con todas las pandillas de los diferentes barrios y también de las cabezonías. Sí, es una enorme alegría para todo San Martín esta ley 31895 donde declara de interés nacional las fiestas de la Virgen. Por lo tanto, estas fiestas de la Virgen que vienen desde 1817, 200 años, marcan ya un antes y un después en la parte intelectual, humana y espiritual para su reconocimiento en todo el Perú. Por lo tanto, las autoridades locales, regionales, tienen que trabajar coordinadamente para ver cómo fortalecer y dar a conocer esta grandeza cultural y histórica que tiene San Martín. Y es el único santuario que hay en todo San Martín dedicado a la Virgen. Por lo tanto, tiene un valor histórico también. Cuando se habla de Tabaloso, se habla del santuario, ¿verdad? Eso es importante.